Claro, ustedes saben que no son muchas las organizaciones delictivas dedicadas a la trata de personas. ¿Vieron cómo en México están los carteles de narcotráfico con nombres? Sí. A esta organización delictiva le podríamos poner un nombre. A ver qué les parece. Pomberito. ¿Y sí? ¿Cuándo se habrán llevado el nombre del pombero, no? Pomberito. Lo vamos a bautizar así. Sí, ¿cuándo se habrán llevado? Que fue parte de la organización delictiva Pomberito dedicada a la trata de personas en corrientes, llevándose a menores de edad para explotación sexual, se presume. Habló primero la adopción ilegal. Esta organización Pomberito es una de las pocas que hay en la República Argentina. ¿Por qué no es que hay? Muchas. Son contadas con los dedos de la mano las que hay. Y podemos empezar a sumergirnos en ese ecosistema. Podemos amullirnos y abrir el grifo. Te vas a dar cuenta que gente que se conoce, que está dentro de las instituciones, insisto, 9 de julio sabe lo que a nosotros empezamos a poder ir sacando de la cuenta gotas, pero también logramos saber. Y 9 de julio señala el matrimonio Pérez Caillaba, señala el comisario. Hablemos un poquito de ellos, hablemos. Porque acá hablan mucho algunos que hacen ruido, que embarran, que embarran más que el botín de Loha, ¿no? Camila, Macarena, Laudelina, hablan y embarran, hablan y embarran. ¿Y por qué será que hay algunos que, con mayor capacidad, y que no se ofenda a nadie, intelectual, intelectual, de organización, con un perfil muy interesante, uno es un comisario, otro es alguien que perteneció a una fuerza armada y trabajó en contrainteligencia, con lo que eso significa en nuestro país. Y esos no hablan mucho. Cuando hablaron, que eran simples testigos, una capacidad de relato, que sin que vos le preguntaras nada, te hablaban de Benítez, y casualmente te decían, ah, Benítez, que vino transpirado y sin la remera. Te hablaban de Ramírez, y te decían, ah, Ramírez, que descubrí después del asado, porque me lo dijo mi señora, que era uno que había maltratado a un animal. Y yo me pregunté, ¿no?, reflexionando, y se le abría el globito acá arriba, reflexionando, ¿cómo sería capaz de tratar a un chico si así trata un animal? Sin que nadie se los preguntara, los embarró de los pies a la cabeza. Sí, y más, y más, porque también es una estrategia, de, por ejemplo, las pruebas plantadas por Pérez, todos los peajes, todos los tickets de los peajes, de todo ese recorrido que hizo en 48 horas, pero que se olvidó de contar, por lo menos el segundo, así como se olvidó de contar cuando habló, porque tenemos y analizamos permanentemente todos los testimonios una y otra vez, tenemos esa posibilidad de analizar una y otra vez, y observamos las metodologías claramente utilizadas por Pérez. Por ejemplo, instala la idea de que Logan pudo haber sido muerto o atacado o dejado inconsciente por una oveja. Por una oveja, por un animal. Sí. Instala la teoría que, bueno, que esa plata que fue a cobrar es la de una indemnización que justo la tuvo que cobrar ese día y por eso fue a un banco, y uno dice cuántas cosas que tenía que hacer justo el día después de la desaparición de Logan, y cuántas cosas que pasaron en el mismo pueblo a la misma hora mientras el comisario dormía, mientras la hija de la Udelina también dormía a la siesta, parece que a la misma hora se acostaron. Y además un detalle que no es menor, porque, a ver, no podemos aseverar 100% cuál fue la modalidad de extracción de Logan de ese naranjal, ¿no? Al que quiero volver una y otra vez. Pero, si hay un vehículo que sale, el único vehículo que sale de esa casa con Logan ya desaparecido y con las dos personas, la que iba al volante y la que iba sentada al lado, sabiendo que Logan estaba perdido, es el matrimonio Pérez Callaba. Entonces ya solo por eso, solo por ese dato objetivo, hay que tenerlo con una lupa especial. Decime, Ale. Un tiempito después de esa camioneta, sale el auto de mi Yapi. Auto que también no perdió la cadena de custodia, la ultrajaron casi la cadena de custodia. a llevar a los hijos del panadero. A llevar a los otros dos nenes. Que son los dos nenes de que te estaba hablando al principio. Son los dos nenes que te estaba hablando que podrían llegar... Ocho y once años. Exactamente. Que el panadero nos contó, Ale, te lo contó a vos, imagino, eran mis hijos los que se iban a llevar. Te dijo a vos, como a mí Camila me dijo, era mi hija. Fuera de cámara, Víctor me dijo, mirá, me dijo, acá, te doy la nota, porque acá en el barrio están diciendo que los iban a llevar son mis hijos. A Camila le vas a decir cuando vas a hablar y cuando te hiciste acordar todos sabían que ese día se iban a robar un pibe. Un pibe ahí se iban a llevar, chicos. Mirá, quedó incompleto. ¿Y saben qué les voy a decir? Sí, dale. ¿Y saben qué les voy a decir? Cortito y ya lo dejo a Bobby. No, dale. Cortito y ya lo dejo a Bobby. Mirá, esto es muy simple, muy simple. Y voy a volver al listado porque creo que esto hay que repetirlo 850.337 veces. La mayoría de todos los chicos desaparecidos en 1993 hasta acá, de algunos que puede buscar, en la edad que da, adivinen, hagamos un sorteo, adivinen de qué edad. Bien, se lo voy a decir. Entre 7 y 11 años. Ahí tenías a los hijos de Panadero. Leon era el más chiquito. A la hija de Camila. Los demás estaban todos en esa edad. Te repaso y ya que lo aportaste... Carlos González, 9 años. Nati Falcón, 8 años. Miguel Ángel Bejarano, 9 años. Fue a jugar a la plaza y lo llevó el pombero. Te hago un paréntesis, te hago un paréntesis. Manuel Fernández, 10 años, sí. Atención, no es nada más que 9 de julio. No, no, no. No es 9 de julio. Es un pequeño paraje en una ruta. Pero hay muchos pueblos, hay muchos 9 de julio y esa lista Hola, Cristian. Yo soy de Bellavista. Hola, Cristian. Yo estoy hablando de esto. Yo soy de Bellavista, Corrientes. Siempre hubo tráfico de chicos en mi pueblo. Hace 40 años atrás era más común y también te regalaban. O sea, lo están escribiendo desde Corrientes y ratificando esta realidad. Las edades. Ale, vos recién dijiste las edades. Mirá las edades que tenían o que tienen los chicos que fueron al famoso almuerzo donde lo eligieron a Loan después de que llegara porque no se sabía que iba a ir Loan. Loan, 5 años. Miren los demás chicos. No vamos a identificarlos con nombre y apellido para preservarlos. Pero estaba un hijo de Laudelina y de Benítez, ¿no? Difícil pensar que fueran a secuestrar a su propio hijo. Pero el nene, 7 años. ¿Quién más estaba? Estaba una nena sobrina de Laudelina y de Benítez, la hija de Camila, la que Camila piensa que si no era Loan podía ser su hija porque además en un momento del naranjal como que Camila empieza a molestar y a sobrar ahí. Entonces Laudelina se pega a la vuelta y como si fuera fútbol arrastra la marca de Camila, se la trae a Camila y su nenita queda a merced allá. Bueno, esa nena, 8 años. Vamos con el resto de los chicos. 7, 7 voy. 7, perdón. 7, 7. Se vienen a corregirme. Otra nena con la letra M, hija de Miyapi Ramírez. Si Miyapi Ramírez están dentro de esta historia no sería lógico pensar que van a secuestrar a su hija. Pero tiene 9 años. Pero con la nena, con la nena de 9 años ahí, ¿quién viene? Vienen los primitos. Entonces por ahí es un llamador para que los primitos vayan. Claro. Y eso no estaban con la mamá, son los hijos del panadero. Estaba un nene con la letra I de 10 años y una nena con la letra N como inicial de su nombre de 8 años. Entonces, de 7, de 8, de 9 y de 10 y además lo van de 5. Llegó lo van de 5. Fotos, se reenviaron las fotos. Le cerró a alguien. Le cerró mucho más el nene de 5. Y van a ir Bobby a Cámara Gessel de nuevo. Otra vez los chicos. Van a ir de nuevo los chicos a Cámara Gessel porque en primera instancia en algunos casos fueron 5 minutos muy poco tiempo pero van a regresar. Lo bueno es que están a resguardo hay que decirlo. Está el del derecho de los menores por supuesto. Estaban conviviendo con Camila y con Macarena con el equipo de abogados y psicólogos de la fundación Lucio Dupuy. Con el estudio Elizabeth de Coutaia y Caniel. ¿Te mandaron algo más, Ale? Que han trabajado y mucho ahí y han sido amenazados también. Sí. Han sido amenazados. Digo, insisto con esto, estamos hablando y la información cada vez más nos lleva hacia ese lugar de una red de trata de personas que no solo trabaja o trabajaría si es que así lo podemos llamar el 9 de julio. El 9 de julio es el caso Loan el emergente a quien ahora estamos buscando pero hay muchos Loan más víctimas de estos grupos realmente sin ningún tipo de escrúpulos que están operando en la Argentina de la sequía. Le dice que viene un desguace en el gabinete de Valdés y que es inminente que haya otra renuncia. Bueno, bueno, que no, que no, que no, que no te hice hace rato, ¿no? Me voy a decir que ministro pero me están diciendo. Lo veo activo con el celular. ¿Te llegó algo más, Ale? ¿Te mandaron algo más? ¿Hay algún chat? ¿Algo que que me querés comentar? Te veo contrariado. Pelegrini va a tener que Pelegrini mañana Pelegrini mañana si hay algo que no les voy a poder contar pero Pelegrini mañana va a tener que entregar el celular Kodasi va a tener que entregar el celular y alguien va a tener que tener los cojones necesarios si esto si quieren que ya que molestamos tanto acá alguien va a tener que tener los cojones necesarios para darnos una respuesta que no sea la boluda un accidente ¿Sí? Porque mañana 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 nos van a plantear otra hipótesis Acordate pero mira mañana nos van a tirar una o sea como a la que tiraron era increíble estuvieron estos días practicando y nos van a tirar una mañana Espero que nadie instituye cosas raras mañana